Los anticipos de mesas navideñas y de fin de año son los protagonistas de esta presentación de Hiper Wall-E que comparte con la teleaudiencia su línea de cristalería artesanal que se traduce en una interesante variedad de copas y hileras, jarras y fuentes que seguramente se lucirán con la familia y los amigos en las próximas fiestas. Cristalería artesanal desde el mismo proceso de elaboración en el que se utilizan clásicas técnicas venecianas de cristal soplado a boca cuyo producto final se caracteriza por una belleza singular. La producción manual permite alcanzar flexibilidad y gran calidad para crear y desarrollar copas para agua, vino y champán, oxigenadores para vinos, además de opciones ideales para servir delicates en dulces y postres. El catálogo se completa con fuentes para ensaladas, variedad de vasos, algunos con bases de plata o acero inoxidable a los que se acompañan jarras del mismo estilo. Las líneas de cristal rona y de bohemia cuyos productos se visualizan en estas imágenes reflejan pureza excepcional, transparencia y brillo inalterable. Se completa esta pasada con champañeras de acrílico y acero inoxidable con quienes hacen un buen maridaje. Si esta presentación ha sido de su agrado, la despedida es hasta dentro de siete días.